Bienvenidos a la Vuelta de Casa La provincia de La Rioja tiene muy lindos paisajes, este es uno de ellos, vamos a recorrer alternativas que tenemos acá en Cierra de los Quinteros desde Olta de La Rioja, así que acompáñenos a la Vuelta de Casa. Y para subir a Cierra de los Quinteros por esta calle pasamos nuevamente por el dique de Olta, precioso lugar, parada obligada, pueden ver en el capítulo que hicimos sobre Olta, le dejamos aquí el link, pueden volver a ver, pueden disfrutar y difundir también entre sus amigos. Lo que tiene La Rioja, lo que tiene en especial este lugar, Olta, es este cambio de paisajes, esta precordillera con verdes, con los colores de la tierra, con las arenisca, que hace que el camino sea muy entretenido. A tener en cuenta que este es un camino transitado los fines de semana, ya les vamos a contar por qué. Seguimos acompañando con imágenes para que ustedes disfruten. Continuando con el camino, bueno, seguimos viendo las distintas formaciones rocosas, esto tiene la precordillera, que hay cambios abruptos, también de tiempo, también hay que tener en cuenta esto, estos lugares, por ejemplo, que están secos en verano, son ríos, una vez anterior me quedé en medio de uno de estos ríos, porque crece muchísimo cuando llueve. También es importante que el camino está bastante bien mantenido, pero no para motos, porque generalmente hay mucha arena, como acá, hay que tener cuidado, ir por el centro, ir cuidándose de no salir a los costados. Y llegamos a nuestro primer pueblo a recorrer, Chimenea. Bueno, hicimos una paradita aquí en La Chimenea, la Escuela 89, Departamento Facundo Quiroga, acá en la provincia de La Rioja, la banderizada, acá estamos en la plaza, muy pintoresca. Y ahora la comida acá, pero bueno, no hemos preparado nada nosotros, así que algo haremos en el camino. A la vuelta de casa en La Chimenea, La Rioja. Bueno amigos, aquí estamos a la vuelta de casa, estamos en los anublados, esperemos que no llueva, porque estamos bastante lejos de la ruta, hay todo tierra, hay una zona que es bastante, es un barro que es bastante reguladizo. Estamos aquí en Pacatala, esto es Departamento Facundo Quiroga, en La Rioja, está muy cerquita a Olta. Vamos a hacer unos kilómetros más, a ver si llegamos a la quebrada del Cóndor, en Sierra de los Quinteros. Así que bueno, seguinos en las redes, activa por favor la campanita, suscribite a nuestro canal, totalmente gratuito, y hacemos crecer la comunidad para continuar viajando, viajando juntos. Ustedes y nosotros se suben y venimos a ver estos hermosos paisajes de nuestro país. Hemos llegado al inicio de lo que son las sierras de los Quinteros, acá tenemos una entrada toda nueva, acá tenemos la posta del guardaparque. Acá se difurca el camino, se puede ir o a la sierra de los Quinteros o a Tama, tomamos a la sierra de los Quinteros. A Pacatala, donde decíamos, venimos de Olta para Pacatala, y ahora vamos a hacer este camino hasta, no sé si son las huertas el lugar final, o es Santa Cruz. Muy bien, Sierra de los Quinteros, La Rioja, tal vez la parte más pintoresca, muy parecida a nuestra Pampa de Ochala, en algunos momentos, por las piedras. El camino transitado, animales sueltos, y ya digo por qué transitado, porque el final de este camino termina en una estería de montaña, con lo cual en este fin de semana que estuvimos, por ejemplo, había alejado a más de 50 personas. Esta es la razón por la cual se mantiene. Una cosa importante a tener en cuenta aquí, como dije al principio, es ver el tema del tiempo. Es muy factible que pueda nublarse, haber negrina o llover en cualquier momento o mucho viento. Así que este es uno de los factores que, en particular, nos tocó, y ya con la imagen de la vuelta se van a dar cuenta, pero es muy bueno para hacer, se hace en el día, son 57 kilómetros de la ruta hasta este punto, al punto final del camino, y después, por lo tanto, para retornar. La Rioja tiene esto, tiene ganadería, tiene gente que aún vive ahí, poca. Estuvimos hablando con alguien de aquí, uno de los pocos jóvenes, que nos contaron las dificultades que hay de poder vivir en esta zona. Estamos subiendo los cierres Quinteros aquí a la Condorera, a la Quebrada del Cóndor. El camino es espectacular, los cóndores por aquí están volando libremente, es un centro de protección, también hay rehabilitación, hay muchos cóndores que están viviendo en los ribellos porque se ha lastimado y no puede volver a su entorno. Así que acompáñennos y acuérdense de suscribirse, ¿no? Suscribirse es muy importante para nosotros, totalmente gratuito, activen la campanita, y vamos a ir mostrando los caminos que estamos haciendo aquí, en esta parte de nuestro país. A la vuelta de casa, como siempre, en todas nuestras redes. Y nos hace acordar a corvos de paisaje, piedras aguacadas, la vegetación serófila, un lugar que es bastante seco y árido, y nos hace pensar cuando andamos solos, como en nuestro caso, si necesitamos ayuda, ¿qué hacemos? Siempre hay una mano, amiga, pero bueno, tenemos que tener a mano el teléfono, pero veníamos preguntando, ¿y cómo hacemos si tenemos que hablar por acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué problema, no? Necesito comunicarme, estoy acá en la Sierra de los Quinteros, en estos riojanos, está muy lindo el lugar, pero no sé publicarlo por teléfono, estoy aislado, no tengo cómo comunicarme, yo no sé cómo no tienen previstas estas cosas para la gente como yo, porque andamos solos, y no podemos... ¡Ah, se la creyeron! Bueno, en este lugar se sube la Sierra de los Quinteros, en la Rioja, acá en la medio de la nada van a encontrar señal, toda una, una definición para quienes viajamos, a la vuelta de casa, mostrándoles los caminos serranos, los caminos de Argentina, si es que iban a ser... En esta época hacía frío, pero en verano, con el calor del camino, uno busca agua, y esto es una de las sorpresas que nos da la Rioja. Bueno, este es el lugar que queríamos llegar, acá a la casa de un amigo. Ah, no, no era, no era de este lado. Queremos llegar a este lugar, estamos subiendo en la Rioja, vamos a la quebrada del cóndor, acá hay avistamiento, hay cóndor en todos lados, para llegar a este lugar precioso, que le llaman La Laguna, nosotros lo conocíamos con un amigo como El Ojo, ahí con Luis Catena, hace un tiempo, hace unos años pasamos por aquí, he vuelto, imagínense un calor aquí en la Rioja, subiendo y no sabiendo dónde parar, acá tienen una excelente opción, entrada gratuita y libre, y bueno, les cuento, estos riojanos, no sé, miren, hasta lo iluminan de noche, no sé tantas luces para qué, habrá que venir de noche algún día para ver cómo está, pero este lugar es espectacular para pasar el día. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, que es totalmente gratuito, y así nos ayuda también para que a la vuelta de casa siga creciendo. Y lo de nuestro amigo, es cierto, si ustedes quieren alojarse en esta caballita preciosa, no está, creo que todavía lista, pero seguramente va a estar, porque tiene varios acá en el camino, mi amigo Raúl, que es la que no está, se comunican con nosotros y nosotros les pasamos los contactos, y van a pasar, seguramente unos días espectacular. Así que, a la vuelta de casa, recorriendo los caminos, en este caso, de la provincia de La Río. Han elaborado unas lindas escaleras de piedra, esto no estaba la última vez que pasé por acá, era mucho más agreste, y ahora, bueno, lo han preparado, acá tiene zona de mesa, puede pasar el día, por supuesto, no es para mucha gente, ¿no? Han hecho una super iluminación allí, espectacular, debe haber una luz terrible acá por la noche. Ahí, hay un poco el consumo de gente, se ve que viene gente a pasar la noche, y bueno, esto es lo que les contaba, es un paraíso, un paraíso realmente, este lugar en las sierras, no hay mucha agua por acá arriba, no se ve mucha agua, y acá indudablemente que toman las casas circundantes, pero bueno, este lugar para refrescarse y pasar la tarde, es realmente un paraíso. Bueno, aquí estamos en la quebrada de los cóndores, va a empezar a bajar antes de que nos agarre la noche, es temprano todavía, pero este camino con frío y con neblina y poca luz, se puede volver cómplica. Esta es una ostería muy pequeña, pero no se puede alojar aquí. Allá tenemos una cóndorera, donde creo que hay un cóndor que vive allí, porque se ha lastimado, es más, ha habido nidos y párvulos que han podido ser observados. Este era un centro de difusión, de toma de conciencia, ahora lo han transformado en un depósito. Increíble, miren esta vaquita, no puedo soltar en la cámara, ya se van a enterar por qué. Verán ustedes la punta del cerro, donde empastan tranquilamente. Llegamos al fin del camino, este lugar es la quebrada de los Cotos, que en este lugar, es un centro en el cual han recuperado, hay un cóndor que está por allí en una cauda, que se ha lastimado y no ha podido recuperar, y vive en cautiverio. Entonces acá se ha dado que han nacido, y se han podido ver, la gente puede entrar en este lugar, es en 1.400 metros, está más de unos 50 kilómetros de Olta, La Rioja, un lugar digno de visitar a la vuelta de casa. No se olviden de suscribirse, es muy importante para nosotros, que usted se suscriba, y active la campanita, para que crezca esta comunidad, les podamos ir mostrando, estos preciosos caminos de nuestro país. Y como le veníamos diciendo, esta es una zona alta, es una zona donde cambian las condiciones meteorológicas, había un techo de nube arriba, pero nos agarró la neblina, algo que en un camino que conocemos poco, con arena, con piedra y con curvas, se puede tornar muy peligroso, pero hay que tener paciencia, no apurarse, y también disfrutar estos momentos en la moto. Bueno, venimos con neblina, vamos a ver si llegamos, nos vemos, ¿no? Esta es gente que nos ve, y bueno, descendiendo, pasamos acá a la zona de wifi, se nos abrió el camino, no se mojó mucho, así que, toda una aventura, bajar, poder ver, más de cerca el camino, pasar estas poblaciones, donde siempre se puede pedir, alguna ayuda. Igual hay que tener cuidado, siempre con el camino, porque, por ejemplo, en la zona de los pueblos, como decía, se arregla con arena, para que no haya barro, entonces, muchas veces, si uno va distraído, se puede caer, es más, alguna de las patinadas que tuvimos, fue en el mismo pueblo. Y ya retornando, habiendo cumplido, en poder mostrarle, uno de estos lugares, La Rioja, y Olta, tiene esto, colores, tiene naturaleza, y la verdad, que tiene, para poder disfrutar, la moto, un montón. No se olviden de suscribirse, recuerden que hay un capítulo, también, que hicimos anterior, a este, sobre el dique de Olta, le dejamos aquí, en la descripción, para que ustedes lo puedan, tener con nosotros, y poder mostrárselo, a los amigos. Seguimos recorriendo, unos metros más, y ya casi, casi, estamos llegando, a la ciudad de Olta. Las correderas de agua, son los ríos, que se hacen, en este típico caso. La Rioja, se sabe, romper el camino. Seguimos, el camino, porque bueno, ruedan muchísimo, en las quebradas, y el agua baja, y traemos, unos días. Otro cierre de programa, otro, otro, conjunto de sensaciones, que tenemos, cuando viajamos, como siempre decimos, en el vehículo, que quieran, nosotros lo hacemos, en moto, pero puede ser, en otro tipo de vehículo, invitamos a, a los que quieran, andar por estos caminos, a consultar nuestros videos, dejarnos un like, suscribirse, difundirlo, para que, siga creciendo, esta comunidad, que pretende, mostrar los caminos, de nuestro país. Miguel, bienvenido, un trato de luz, sorprendido, ha sido un frío, ¿verdad? No, no, bueno, tratamos de, de, de estar a la vuelta de casa. Si te gustó el video, hace click en suscribirse, activá la campanita, y así nos apoyás, para continuar, haciendo recorridos, a la vuelta de casa. Vuelta de casa. Ahora puedo ver, quién soy yo, qué lugar ocupa el frío, ahora puedo ver, quién soy yo.